Continuamos con más información en esta mañana de la radio, una actividad que se ha vuelto habitual en la Escuela de Estética, estas charlas virtuales, estos encuentros con diferentes referentes del arte, hoy bastante local, vamos a decirlo de esa manera. Vamos a hablar con la directora de la Escuela de Estética, está en línea Leticia Cornejo. Leticia, buen día, gracias por atendernos y feliz día. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Leticia, bueno, trabajando en este tipo de encuentros virtuales, como ya habíamos hablado, con diferentes referentes del arte, en charlas abiertas. Sí, la verdad que nos interesa esto de poder charlar con artistas, porque tienen otra mirada, más o sea, de a veces hablar con, obviamente con personas que tengan que ver con el arte siempre, o con exalumnos, con alumnos, el artista tiene como otra impronta, que es lo que queremos como transmitir un poquito de cómo en estos momentos una persona que se dedica al arte puede crear otra realidad. Contanos en esta oportunidad de quién se trata, por qué hablábamos de una charla más local. Porque, bueno, vamos a charlar con Martín Banegas, él es pehuajense, es actor, y además fue alumno de la Escuela de Estética, así que le suma más condimentos a esta charla. Bien, bueno, casualmente hoy en Pehuajó, también, bueno, teniendo en cuenta este parate de todo tipo de actividad, pero lo vemos muy activo también, utilizando un poco los recursos de la tecnología, siempre produciendo. Sí, sí, por eso digo que es importante charlar con ellos, como cuando charlamos con Claudio Valdry, de cómo se reinventan. Totalmente, bueno, el condimento especial es lo que decías, ¿no?, que un exalumno de la escuela tenga la gentileza de hablar con ustedes, de contarles de su vida, pero que además haya llegado a donde llegó. Sí, 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 por eso digo que, por un lado también me parece importante destacar, porque a veces lo local, viste que a veces no somos profetas en nuestra tierra. Es verdad. Bueno, me parece que es súper importante sentirnos orgullosos de nuestros artistas. Bien, bueno, hemos tenido oportunidad de hablar con Martín y ha estado en producciones nacionales importantes, de mucho rating, ha participado en incontable cantidad de novelas, de tiras, de películas. Sí, 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 además de lo que es actoral, sabemos que también canta, yo recuerdo su paso por la banda Infanto Juvenil acá en la municipalidad, en su momento, así que tiene un amanico, digamos, de arte por varias disciplinas. Bien. Bien. Leticia, ¿cuándo, en qué horario, cómo se puede hacer para participar de esta charla con Martín? Sí, la idea es que participen, que nos comenten con preguntas, tanto nuestros alumnos como toda la comunidad, para hacer más rica la charla, hoy a las seis de la tarde, a través del Instagram de la Escuela Estética, que lo buscan Escuela Estética Pehuajó, en realidad Escuela ESC Pehuajó, y la idea es que se sumen, así somos más, y nos sentimos acompañados, sabiendo cómo es Martín, seguramente va a ser muy divertida la charla. Seguro. Así que los esperamos a todos. Leticia, ¿ya tienen prevista alguna otra actividad dentro de estas charlas virtuales? Y la idea es como después del 28 de septiembre, es la Semana de las Artes, seguramente van a ser charlas con artistas, y también vamos a empezar a generar algunas clases por Zoom con los alumnos, porque octubre es nuestro mes aniversario, y como que queremos intentar que más alumnos se acerquen a participar de las actividades que proponemos. Bien. Leticia, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información, y por supuesto quedamos a disposición para difundir todo el trabajo de la escuela. Bueno, hoy 6 de la tarde, los esperamos por el Instagram de la Escuela de Estética, que sean muchas las personas que se sumen hoy. Bien, bueno, de Pehuajenses y para Pehuajenses hoy. Sí, sí, local. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Que tengas buen día, hasta luego. Igualmente. Bueno, Leticia Cornejo, directora de la Escuela de Estética, hace tiempo vienen generando estas charlas con artistas, con exalumnos, con gente del ámbito, para los alumnos, para la comunidad en general, a través del Instagram de la escuela. En esta oportunidad aprovechando la predisposición de Martín Banigas, actor, un poco cantante también, como decía, con experiencia en instituciones locales, exalumno de la escuela, y como para contar un poco también cómo se reinventa, cómo trabaja, cómo sigue un artista en plena cuarentena.